Meagan Sánchez defiende su solidaridad con el movimiento de la vida de los negros importa. En una calorada discusión con este señor quien minutos antes había escupido en la ventana de su negocio con la pancarta dentro del local, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión sin ofender a nadie. Yo quería poner algo en el negocio que significa que nosotros sentimos lo que está sintiendo la gente y nosotros también estamos heridos con lo que está pasando. Cuenta la dueña de un salón de belleza ubicado en Queens en un vecindario predominantemente blanco en que el hombre pasó por su local en la mañana y luego regresó vestido con una camisa con la bandera estadounidense y una gorra con slogan que vuelva a América a ser grande y comenzó a escupir la ventana desde la calle. Si me quedó callada y no digo nada pues es posible que él piense pues ya se puede hacer esto aquí en ese negocio y nadie me va a decir nada. A pesar de su temor y de estar embarazada la mujer salió a enfrentar al hombre. Más tarde el señor regresó y le dijo que venía a pedirle disculpas porque vio que estaba embarazada. Pero Megan prefirió llamar a la policía. Era posible que él podía entrar al negocio diciendo que quería pedir perdón y otra cosa podía pasar. Megan agrega que la policía le pidió al hombre que se retirara de su negocio y que si volvía a acosarlas tuviera las consecuencias legales. Ella siente que este episodio es una muestra más del racismo que existe en este país. Da pena que nosotros todavía en estos tiempos estamos sufriendo de cosas así. En Manhattan, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!